Hola, buenos días, hasta la noche a todos, aunque sea por allí, como siempre no me importa Y bueno, hoy estamos aquí para hablar de, madre mía el pelo, del nuevo personaje de Tekken Precisamente porque no se sabe nada, ¿no? Es muy misterioso, o sea, no hay nada que analizar Pero ha habido bastante respuesta, pese a ello, o quizá por ello Ha habido bastante respuesta y respuesta negativa en cuanto al personaje Y no entiendo por qué, o sea, entiendo que te pueda putear si tú te levantas hasta las, te quedas despierto hasta las 7 de la mañana O lo que sea en tu país, te levantas temprano para ver esto Y de repente, pues eso, te comes un puto tráiler de 10 segundos, pues entiendo que te cabre y que vas, tío Es que me has estafado, aunque ellos no dijeran que iban a sacar ningún tráiler Por eso digo que igual habría sido mucho mejor que no hubieran sacado absolutamente nada Porque se nota que no tenían nada hecho Y quiero repasar ahora eso, un momento Pero eso es como, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué lo han sacado por compromiso con nosotros? Quizás que lo tienen hecho con los publishers Decir, venga, tienen que sacar un tráiler este día y han dicho, hostia, no tenemos nada Es que la sensación que da es que no tienen absolutamente nada Y es muy curioso porque el personaje no tiene que salir dentro de mucho Me confundí ayer, dije que iba a salir, que empezaba el solsticio en el 21 de febrero Y me confundí, yo vi el 21 y se me fue a la cabeza Me lo han corregido en los comentarios En verdad, empieza el 21 de marzo, es cuando empezaría primavera Dicen que es temprano en primavera Temprano en primavera yo entiendo el primer mes, el primer mes y medio O sea que es desde el 21 de marzo como mucho hasta el 30 de abril Doy yo de plazo, ¿no? Es early spring, ¿no? Principio de primavera Entonces, tienen que tener un huevo de cosas En ese tiempo no pueden hacer un personaje O si no, tendrían que hacer mucho crunch Y debo que sea el caso Pero creo que simplemente Las cosas que están haciendo están a medio de desarrollo Igual son ataques por un lado Animaciones por otro Y tienen pues esas piezas del personaje Que saben que va a estar seguro de salida Pero que no lo tenían para mostrar Para decir, wow, tiene estas partes enteras Creo que tiene más sentido el desarrollo de esa manera, ¿no? Hacer un personaje pensando en el final, ¿no? Poco a poco buildeando Luego que decir simplemente Bueno, vamos a hacer un trozo jugable, ¿no? Que podamos enseñar pero el resto da igual Creo que como estudio tiene más sentido hacerlo de esa manera Pero bueno, vamos a ver una cosa de aquí Voy a poner el momento del trailer El momento del trailer Es que solo tengo un momento, ¿no? Coge, vale, sale el coche Te preguntas cómo ha llegado Y pues como la moto de jugar Y se ve un poquito aquí el modelo Es lo mucho que vemos Pero es que da la sensación que lo dice todo el mundo Es Nina, ¿no? O sea, es que parece una copia de Nina Yo es que creo que literalmente Este no es el modelo del personaje final Que vamos a ver Yo lo creo Que este es... Es que da mucho la sensación De que es el modelado de Nina Y le han metido La cicatriz esa Literalmente como no tenían absolutamente nada Han dicho vamos a salir del paso Vamos a poner a Nina Le ponemos cagando hostias una cicatriz Y le tapamos la mitad de la cara Decimos que es la ministra de esta polaca De verdad lo creo Me parece más plausible que pensar que Pues eso Que este es el trailer Sinceramente creo que ha sido algo Tiene que haber sido algo de que tenían un compromiso De un trailer con los publishers o algo Pues no me entra en la cabeza Que han sacado esto Y sobre todo quería referirme a la gente Que está enfadada Es como ¿Enfadada y qué? Si es que no ha sacado nada Como digo Te puedes enfadar Si te has aguantado despierto Si te has despertado temprano Para comerte esta mierda Pero la gente dice Es que para qué he pagado el DLC Que no sé qué ¿Cómo que para qué has pagado el DLC? Hijo de puta A ver Yo también lo he pagado preventivamente Pero si tú compras un DLC Antes de que salgas Porque eres lo suficientemente fan de Tekken Para pensar Me da igual que personaje sea Lo voy a necesitar Aunque sea para lavearlo Como mínimo ¿Sabes? Tú lo estás comprando antes Ya sabiendo No sabiendo si te va a gustar o no No sabiendo si va a ser un personaje nuevo Un personaje invitado Un personaje antiguo Es decir Ya lo he pagado O sea Cuando tú has pagado preventivamente Ya no te puedes quejar mucho Y mira que yo soy de los de quejarme Pero una vez dices Vale Voy a pagar el DLC Sabiendo que hay otro personaje prometido Pero para que te merezca la pena Ese otro personaje prometido Como digo Tienes que saber que Como mínimo vas a quererlo A clavearlo No que vayas a querer jugarlo No sé Entonces no entiendo mucho Las quejas de este personaje También hay muchas quejas En plan No es el personaje que quería El personaje de Virtua Fighter El personaje de Yo qué sé De Yakuza El personaje Lo siento Es que nunca han prometido eso Nunca han dicho nada de eso Harada siempre se ha llevado muy bien Con otros estudios La gente dice Pero es que ha subido una foto Con no sé quién De SEGA Sube una foto Con no sé quién De No sé De qué estudio Creo que Que Yakuza También es de SEGA Ahora que lo pienso Entonces la gente Se quiere decir Virtua Fighter No sé qué Pero es que nunca lo ha prometido Es que simplemente Es bastante colega Y le gusta mucho Igual que sube muchas fotos Con Yoshi Noriono Y no quiere decir Que vayan a salir Muchos personajes De Street Fighter Gracias a Dios También digo Entonces Entiendo que la gente se cabre Si te has quedado hasta tarde Pero si no Yo lo que Simplemente pasaría Esto es lo que ha habido paso Es como No me concierne nada Para mí como si no hubiera salido Un tráiler Tengo que esperar A que saquen otra cosa Para ver qué es Hay una teoría muy loca Que dicen que es Ciri De The Witcher Porque es polaca ¿No? The Witcher Son libros polacos ¿No? Que se llaman Drexzapkos Que algo así CD Projekt Red Es polaco Y bueno Tiene el pelo blanco O platino Como queráis llamarlo Tiene justo una cicatriz Que es Ciri latina Entonces bueno Es una teoría Que puede ser Ciri Lo dudo mucho Si fuera Ciri Pues te saldría un poco Con ropa Aunque sea medieval No digo que vaya a ir Con la espada Que debería Es que lo dudo en absoluto Pero bueno Por decir Pues se puede decir Pero no sé Yo creo que Se ha formado revuelo Innecesariamente O sea esto Literalmente no deberíamos Ni estar hablando De ello O sea me alegro Otra vez De que la gente Se queje en plan Para esto no saquen nada Pero tampoco decir Vayan Pues hay gente Que dicen Vaya mierda De personaje Pero mierda ¿En qué? Si es que no he enseñado Literalmente no sabemos Nada de eso Solo que es una tía Y que es polaca No sé ¿Tenéis algo Contra los polacos? No sé Porque si no No hay nada A lo que quejarse Creo yo Hablando del personaje En sí Así ya está Son mis pensamientos O sea creo que no tenían nada Creo que es el modelado De Nina Reusado Y me sorprendería Ver esta animación En el personaje final Exactamente Porque no creo Que sea Es que literalmente Es que la mandíbula Da toda la sensación De ser Nina Con la ropa Que supongo Que ya la tenían hecha Pero bueno Ya está Es un poco hablando Tampoco es Como en nada específico Pero bueno Por comentar cosas Por decir O sea Mi opinión ¿No? Por ejemplo Mi opinión Mi opinión Es que no hay opinion Es que no hay nada De lo que opinar Simplemente hay que esperar A ver que es Si va a estar roto Si no Si Que va a ser Que tipo de personaje Que tipo de estilo de lucha Que van a preguntar Todas esas cosas Es como ¿Cómo quieres que lo sepas? Si solo ha dicho Que tiene que Luchar por el pueblo polaco Que quieres que sepa Los putos polacos de mierda Me comen los putos polacos Así que Ya está Ese es el vídeo Sobre los polacos Ala Que es un catalán Del norte Por cierto